Bueno, todavía sigo aquí en el parque donde vive, donde está la alcantarilla donde vive Lucas Eso lo hablamos, digamos, a cámaras apagadas, por decirlo así Estaba preguntando que si él necesitaba ayuda con algo Si necesitaba ayuda, no sé, con ropa, zapatos, con algo de comida Y me decía que lo que más él necesita es ropa Yo por ahí le regalé una chaqueta que pues no, ya digamos hace poco, hace mucho no uso, por decirlo así Pero sí siento que necesita ropa Y también necesita cosas para comida Yo salí cuando ya las cámaras estaban apagadas Yo fui con él, tomamos cinto, fuimos también a un restaurante a comer Yo creo que también necesita comida Entonces, este video lo hago es para eso Para, digamos, para ver si podemos entre los que están viendo este video Y yo darle una ayuda un poco más grande a Lucas No sé si sea, digamos, económica Si es con ropa, no sé, con lo que le nazca a usted del corazón que está viendo este video Aquí voy a dejar un número para que se comunique conmigo Y a ese número usted me puede escribir o me puede llamar Y me va a decir si lo que quiere es hacer una ayuda, digamos, de ropa O si lo que quiere es hacer una ayuda, digamos, económica Para el tema de la comida de este señor Es un personaje muy querido, por lo que veo Es un personaje muy querido en este sitio Me impresionó mucho la forma como habla, su inteligencia Y yo le dije que le iba a ayudar Por ahí me dijo que le gusta mucho escuchar emisoras Pero el radio se le dañó Entonces no sé si alguien quiera, no sé, donar el radio Y se lo compramos, no sé, algo inventamos Pero quiero comprarle el radio a este señor Lucas Que es un personaje muy, muy inteligente Como lo pudieron ver en el video anterior Entonces este video corto que estoy haciendo es para eso Para ver si ustedes que ven este video Me pueden a mí ayudar O le podemos ayudar entre ustedes y yo A Lucas Con el tema de que viva por lo menos un poco mejor Él dice que no quiere que le han prometido Él dice que le han prometido mucho Sacarlo de ahí de la alcantarilla Llevarlo a una parte donde cuidan los viejitos Pero él dice que no quiere Porque dice que allá él no duraría mucho Él dice que allá se volvería loco Por decirlo así Ese es su pensamiento, es respetable Él dice que se siente más cómodo viviendo en esta alcantarilla Pero que de pronto sí necesita algunas cosas para su comodidad También necesita una cobija o una sábana Para cubrirse en las noches Pero eso se lo dejo a ustedes en el corazón también A todos los que vean este video Si usted no quiere ayudar no hay problema Pero tranquilo Eso queda para ustedes Bueno les contaba Perdón que haya cortado así la grabación en el parque Sino que vi a una persona que se bajó de una moto Y la forma en como se bajó O sea daba mucha desconfianza Entonces preferí cortar ahí Me fui de una del lugar Y pues ya estoy acá en mi casa Les contaba que Lucas necesita digamos ayuda con cosas económicas Con ropa, con cosas Ahí ya les dije que le iba a dejar mi número de teléfono O un número de teléfono mejor dicho que yo uso Y si se quieren comunicar conmigo Háganle ahí Escríbanme Llámenme Y ahí cuadramos Qué podemos hacer Para ayudar a este personaje Entonces Los espero El que quiera El que no lo sienta en el corazón No hay problema Ayúdenme compartiendo este video Para llegar a más personas Para que la ayuda Digamos a este personaje Pues sea un poco más grande Entonces Espero Puedan ahí Comunicarse conmigo Y nos vemos en un próximo video Chao